Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva video reacción. Hoy vamos a reaccionar a Gold Kid God Damn. Y como pueden ver, ya estoy más activo en el canal. Voy a ver si sigo esa motivación, que a veces yo cuando trabajo mucho, no tengo motivación y me recomiendan pilas de cosas. Y yo estoy como, como que no tengo una energía para hacerlo. Pero desde que yo empiezo a hacer una reacción, yo sigo haciendo más y trato de hacer varias. Y aquí estamos, Gold Kid God Damn, videoclip oficial. Vamos a ver qué es con esta vaina. ¿Qué fue? Super Saiyajin. Saca, diablo. Qué cama, qué cama más cómoda. Se mamo. God Damn, mueve esas curvas y God Damn. Y si estoy con la cruz de tus amigos también. Con la corona, derechito para la corona. Tengo que volverlo a empezar porque mi cerebro nada más se enfoca en una cosa. O se enfoca en el video o se enfoca en la lírica. Mueve esas curvas y God Damn. Y si estoy con la cruz de tus amigos también. Domingo de mañana y no me acuerdo de ayer. Pero es obvio que la pasamos bien. God Damn. Mueve esas curvas y God Damn. Y si estoy con la cruz de tus amigos también. Domingo de mañana y no me acuerdo de ayer. Pero es obvio. Así andaba yo en mis vacaciones. Yo me emborracha y no me acordaba de ayer. Pero estábamos bien. Y si estoy con la cruz de tus amigos. Y si sabes cómo soy. Voy a comprar un Rolls Royce. Cuando tenga el millón. Everybody get fun. We sell John. We're up. We're up dog. En la calle stay on. Hay muchas host drugs. Steal us kill us with guns. I believe in my squad. Ganaremos el cash. Cuando pegue el primer track. No pensamos en parar. La vida está cara y no sale barata. Mi hijo y vendió su alma para comparaciones air max no hay más el diablo quien va a vender su alma para comprarse una no sale barata mi hijo me vendió su alma nada pero yo sí yo sí es verdad lo que él dice que la vida no es barata sem parar la vida está cara y no sale barata mi hijo me vendió su alma para comparaciones air max no hay más eso sí no no venden su alma por ninguna buena materia si el mono baila es porque quiere money y esa shorty me baila pero no tengo money oh shit this is too explosive voy a acabar en new york con un culo en el lobby oh shit this is too explosive voy a acabar en new york con un culo en el lobby god damn mueve esas curvas y god damn estoy con la cruz de tus amigos también domingo de mañana y no me acuerdo de ayer pero es obvio que la pasamos bien god damn mueve esas curvas y god damn y si estoy con la cruz de tus amigas también domingo de mañana y no me acuerdo de ayer pero es obvio que la pasamos bien si si no quieren que pare cuando empiezo y si entro al bar y sé que no es algo ileso tengo un par de homies con perfil de sabueso que se ponen alertas cada vez que prenden eso haciendo besos para comprar mas jays sábados de estudio con toda la gang shoutout pa'l barber que me hizo el fade a good day today what's a good day yeah god damn mueve esas curvas y god damn y si estoy con la cruz de tus amigos también domingo de mañana y no me acuerdo de ayer pero es obvio que la pasamos bien me gusta que un vídeo simple pero la forma que lo grabaron como él se estaba moviendo lo que él estaba haciendo hizo que el vídeo se viera más complex de lo que en realidad es especialmente sus efectos y nada eso air max que tenía estaban estaban bacanos y nada esa fue esperate hay algo más but it's not it's just big it's big it's big it's big it long man don't do that ahí el blunt i thought you were going to be looking at y nada ahí está esa fue mi vídeo reacción déjame déjame dejarlo en algo ahí esa fue mi vídeo reacción a Gold Kid God Damn si les ha gustado esa vídeo reacción hagame un favor y dejen un me gusta si tienen más recomendaciones por favor déjenlos en los comentarios ahí abajo y nada si no se han suscrito suscríbanse por favor y ya eso es todo nos vemos en el próximo video